Sí, la verdad que estamos muy contentos acá a punto de hacer la recibida de los Paya Médicos, de los primeros Paya Médicos del Grupo Fundacional de Devoto, que ya han hecho cumplimentado con toda la formación en Paya Teatralidad, en Paya Medicina, y bueno, hoy es como una fiesta para presentar en sociedad y a la familia, sobre todo, a los Paya, a los doctores de nuestros amigos, y bueno, hay un poco festejar esto, que es un inicio, como decías vos, de muchas cosas lindas en los distintos lugares acá en Devoto. Sí, así es, mucha gente ha tomado el curso, ha habido mucha difusión, sin ir más lejos se hicieron en otros lugares también, así que se han abierto otros lugares para hacer el curso, así que sí, mucha difusión. Tenemos desde los más chiquitos, que son los Paya Médicos, y bueno, y después, obviamente, los más grandes. Pero sí, está bueno, porque esto de que a los niños también les guste este mundo mágico, la verdad que es fantástico. Y lo importante también de compartirlo en familia, porque los Paya Mediquitos son hijos de Paya Médicos, y han compartido todo el curso de formación, se hace juntos, así que bueno, es realmente muy lindo cuando uno, como mamá, mis hijos son Paya Médicos, los ve crecer y los ve incorporar, todo el reglamento de Paya Médicos y cómo funciona, es realmente muy lindo, ¿no? Porque toda la familia se transforma. Los chicos pueden, después de ahora, ya pueden participar e intervenir en centros de salud, privados o públicos, pueden intervenir en la escuela, haciendo lo que se llama Paya Escuela, que pueden hacer prevención. Tenemos una canción del lavado de manos, que seguramente después van a estar yendo a las escuelas a enseñárselas a los chicos y hay un montón de otros dispositivos que se pueden abrir en cualquier lugar que sea un lugar estresor, qué sé yo, la cola de un banco, ¿sí? Es un lugar estresor que no tiene que ver con la salud, pero sí tiene que ver con estar bastante tiempo esperando, ¿no? Y ellos también pueden estar alegrando a la gente en ese momento porque esa es la función de Paya Médicos, fantasizar estos ambientes que son un poquito problemáticos. Vos te pones el traje y entra tu doctor, tu doctora a jugar y a llevar sonrisas, energías, así que sí, queda afuera esa persona y es otra persona, es la doctora, realmente. Y nosotros tenemos todas palabras, empiezan todas con Paya, así que bueno, en nuestro planeta se llama Paya Recibida y es una fiesta, ya hay doctores que están recibiendo, han venido doctores de San Francisco, ella es una doctora que ahora está de civil y después están ya los Paya Médicos que vienen a acompañar y bueno, y un poco a acompañar en los primeros pasos a los payas aquí de Devoto. Agradecerle a la municipalidad que nos abrió las puertas, a Viviana Tabela, la directora de la guarda y que nos abría todas las noches la guardería y la iba a cerrar realmente con muy buen ánimo, así que también agradecerle a ellos y a todo Devoto, porque realmente son muchísimos los que lo hicieron por la cantidad de habitantes que tiene Devoto, eso habla bien del pueblo. Ojalá que podamos hacer otro curso. La gente pregunta, pregunta, sí. Nosotros manejamos desde las filosofías de Deleuze el concepto de rizoma y que Paya Médicos se multiplica rizomáticamente, digamos, ¿sí? Es un concepto más o menos, si lo llamamos la biología, como el pasto, va siendo de a poquito y uno engancha al otro y uno al otro y uno al otro y uno al otro y realmente eso es muy positivo y hace que se expanda Paya Médicos y esa es la idea. Había Payas de Devoto que hicieron el curso en San Francisco y eso los enganchó acá rizomáticamente y ahora hay 14 Paya Médicos y 6 Paya Mediquitos que seguramente se van a multiplicar en más, ¿no? Así que bueno, esto es muy importante y es así, va surgiendo y se van enganchando más gente. Misión cumplida, la verdad que sí.